Buenos días, ha amanecido bien fresquito el jardín mojadito de rocío, lo vio ayer también, los cambray mimo, como me ha amanecido aquí, bien lindos, una rosita blanca, lo vemos se lo comieron a los antropocos. Este es el jardín, y hay cosecha de papayas y de limones, y de cocos también, van a haber ayotes, o están ya por ahí escondidos. Por ahí, por ahí, que no si hay, y ya ha amanecido, maravillosamente bonito, el ganado ya pastando, por ahí andan, por ahí andan, y todo bien, gracias a Dios, ha amanecido todo bien bonito. Saludos.